Ahí lucha fuerte, anda que Quiro sostiene Fonseca, ¡ay! En estos momentos va prácticamente empujando el rosa entre los vehículos Parte de la carrocería se despintó Ante la presión quejarse Quiro sobre Fonseca para tratar de arrebatarle la segunda posición Capítulo aparte sucede con Rodríguez que está solitario y en vanguardia El número 71 ante el poderío innegable de su máquina, el Corvette ¡Ataque a Quiro! ¡Fonseca sostiene! ¡Ay, lucha! ¡Ferria! ¡Alberto, la número 25! Sobrepasando el número 44 de Pinto y Valverde La lucha se pone interesante, mis amigos, en las diferentes subcategorías de la gente Ahí tenemos a... El número 4 abandonando la competencia Esteban Barquero, el popular pollo ¡Chompo! Con el parabrisas totalmente Despelazado, ataca Quiroz El número 77 se sale de la pista Lo aprovechan perfectamente los corredores que venían cerrando la vuelta para sobrepasar Ya tenemos a Jürgen Larsson Ubicando la quinta posición, Larsson Por delante de Chamorro que pasa al sexto lugar, número 38 Viene, el ataque ¡Fonseca sostiene! ¡Ataca con todo en estos momentos! ¡Javier Quiroz! Le baja la curva, el número 1 Número 44 El Open de Pinto y Valverde Alberto, el número 25 Y los hermanos Urbina Tienen a Roy Chávez pegado a la esconda Tratando de ubicar una mejor posición En subcategoría Viene el liderazgo con el número 71 Carlos Rodríguez Vehículo Cuscatlán-Castrol La lucha férrea por ese segundo lugar Ataca Quiroz Trata de buscar una posibilidad ¡Y el pase! ¡Perfecto! Se pone la par ¡Sostiene! ¡Abre campo! ¡Hay choca lateral! ¡Sale Quirpo! ¡Fonseca de pista! ¡Quiroz se metió! ¡Quiroz se metió fuerte! ¡Fortísimo, mis amigos! Cuando cerró No pudo evitar el contacto Y Quiroz se mete A la segunda posición En forma espectacular ¡Fonseca tuvo que irse! ¡Por el balón! ¡Por fuera de la pista! No sabía qué ocurría El vehículo tú Pero 14 venía prácticamente encidándole Y le hace perder una posición ¡Impresionante, mis amigos! ¡El ataque de Quiroz! La lucha férrea por ese segundo lugar ¡Ataca Quiroz! Trata de buscar una posibilidad Y el pase ¡Perfecto! Como mis amigos Cuando cerró No pudo evitar el contacto Y Quiroz se mete A la segunda posición En forma espectacular ¡Fonseca tuvo que irse! ¡Por el balón! ¡Por fuera de la pista! No sabía qué ocurría El vehículo tú Pero 14 venía prácticamente encidándole Y le hace perder una posición ¡Impresionante, mis amigos! ¡El ataque de Quiroz! ¡Apareil, mi amigo! ¡Por fuera de la pista! Gracias.